Hola como están gente. Primero que nada feliz año nuevo, espero que cumplan sus metas en este año que recién empieza. El día de hoy veremos. Como era el año 2012 cuando Cholos fue campeón. Sin más. Arrancamos. Por cierto, tenemos nueva intro. Pero antes de seguir. Te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita. Y que sigas las páginas de Facebook que están en la descripción. Sin más. Arrancamos. Empecemos hablando sobre fútbol. El campeón de la Liga MX un torneo antes. Fue Santos Laguna. Esto tras vencer a Rayados de Monterrey por un global de 3 a 2. Por cierto, en la liguilla de ese torneo, Cholos jugó su primera liguilla contra Monterrey. Además de eso. Aún existía no estaban en primera división. Equipos como Tecos. Que había descendido en el clausura 2012. Jaguares de Chiapas, que desaparecería en 2017. Y el Atlante, que descendería dos años después. El equipo que ascendería en ese 2012, sería los Panzas Verdes del León. Quienes volvían a la primera división después de 10 años de ausencia. Ese año, regresaría a la Copa MX después de años de ausencia, siendo el campeón. Nuestros hermanitos. Los Dorados de Sinaloa. Y por último. Y para dejar el fútbol mexicano por un rato. La selección aún era dirigida por el Chepo de la Torre. Y estábamos a las puertas de las infames eliminatorias que haría México en el 2003. Internacionalmente. Fue un año bastante interesante para el fútbol. En la UEFA Champions League. El campeón fue el Chelsea. Tras vencer al Bayern Múnich en una tanda de penales. En la Premier League. Quedaría campeón el Manchester City. Siendo justamente ese año cuando el Kun Agüero anotaría el gol al último minuto que le daría el título o al City. En la Liga Española. El campeón sería el Real Madrid. En esos años. Los clásicos estaban en auge ya que tanto Messi, como Cristiano Ronaldo, seguían en el Barcelona y Real Madrid. Y hablando de Lionel Messi, ese año rompería la marca de más goles en un año natural. Anotando un total de 91 goles, desde enero hasta diciembre del 2012. Siendo también, Balón de Oro. Y en Sudamérica. El campeón de la Libertadores. Fue el Corinthians de Brasil. Pero no solo eso. Ya que unos meses después, le ganaría al Mundial de Clubes al Chelsea. Curiosamente, nos enfrentaríamos a ellos en la Libertadores del 2013. En selecciones. Se disputaron dos torneos importantes. La Eurocopa, y los Juegos Olímpicos. En la Euro. El campeón. O mejor dicho, bicampeón. Sería la selección española. Tras vencer a Italia por un 4 a 0. Y en los Juegos Olímpicos. La selección mexicana quedaría campeón. Tras vencer a Brasil por un 2 a 1, con dos goles de Oribe Pera. Ahora. Dejaremos el fútbol de lado por un rato. En esos años. ¿Recuerdan cuando el Gundam Style estaba por todos lados? Pues sí, ese sería el año cuando se publicó la canción. También siendo su año de mayor popularidad. Y lo admito. Yo alguna vez la baile XD. Siendo esa canción también, el video más visto de Youtube por bastante tiempo. Y hablando de Youtube. Por aquellos entonces. Había tres Youtubers que eran los más populares de Latinoamérica. Hola soy Germán. Fernanfloo y Edo Areberto Morro. Siendo estos tres, Youtubers muy queridos en la actualidad. En la industria del cine. Hubo películas muy interesantes. En ese año se estrenaron. Batman el Caballero de la Noche Asciende. Película que es en lo personal, mi favorita. The Amazing Spider-Man 1. Que sería el reinicio a la franquicia de El Arácnido. También. Se estrenaría la primer película de Los Vengadores en ese año. Siendo todo un fenómeno social. Ya que todo mundo hablaba de ella. Y también se estrenaron otras películas como. Comando Especial, Los Juegos del Hambre y Hombres de Negro 3. En ese año. Se decía que el mundo se acabaría el 21 de diciembre. Mucha gente se lo creyó. Pero no se trató más que de una joda. Y por último y para terminar. Una día antes de la final contra Toluca. Enrique Peña Nieto. Sería nombrado presidente de México. Lo curioso. Es que unos días después. Vino a Tijuana a felicitar al equipo. Siendo que él es aficionado del chorizo power. Pero tú cuéntame. ¿Qué recuerdos te trae el año 2012? Dímelo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like a este video y suscribirte a mi canal. Les dejo la meta de 20 likes. Y haré una segunda parte. Pero esta vez hablando sobre cómo era el 2007. Cuando Cholo se fundó. Sin más. Los dejo. Se me cuidan. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!